¿Cuántos llevan, David? ¿Cuántos llevan de verdad? ¡Shh! ¡Siete! ¡Todos los que puedan! ¡Uh! ¡Joder, hombre! ¡Por huevo! ¡Por huevo! ¡Por huevo! Pues sí, ¿pacho están? No me pongo ahí para agua. ¡No, no lo puedo ir! ¿Que no me pongo ahí para agua? Pues, la vaca me ahí. Nada, vámonos, vatiles, vatiles, vamos a ver los cualitos. ¿Eh? ¿No tienes todavía que email? Aquí siempre lo que vende la lluvia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.